Desde hace unos años atrás las compras en línea se han vuelto muy importantes y populares Y más recientemente una plataforma llamada Temu He escuchado hablar a muchos amigos y familiares sobre esta plataforma Y que estaban haciendo pedidos de productos en ella Así que me di a la tarea de investigarlo un poco y probar Y probablemente muchas personas que están viendo este video ya la probaron Porque como les digo es una plataforma muy conocida ya En Temu he encontrado muchos productos que son bastante llamativos Productos de todo tipo, ropa, accesorios, tecnología Figuras, coleccionables, herramientas de trabajo, etc De verdad es que es una plataforma que lo tiene todo Y algo que llama mucho la atención es su cantidad de cupones Puedes llegar a ahorrar hasta el 90% si no es que hasta más en la compra de tus productos Agregando también que tienen envío gratuito Y si tienes miedo de que no te llegue el producto o incluso que no sea de tu agrado También hay devoluciones gratuitas Y también algo muy importante son los métodos de pago Porque es algo sensible pero tienen variedad Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, pagos electrónicos Incluso pagos a plazo Muy bonito y todo pero necesitaba probarlo Así que me di la tarea de pedirme artículos de la página de Temu Para aquí traerles un hermoso unboxing y probarlos Para realizar este maravilloso unboxing he invitado a mi amigo Momo Para que nos acompañe Vamos a disfrutar de este hermoso momento con Temu Así que está listo Güey me vas a tener que dar una bolsa de esto Y antes de continuar con el unboxing les recuerdo que aquí en la descripción les voy a dejar los links de todos los productos que compré Y también los códigos de descuento para que ustedes hagan sus compras mamalones en Temu Vayan aprovechen el código de descuento y compren mil cosas Estos dos paquetes me los pedí ya hace varios días pero estaba de viaje y hasta ahorita vamos a ver qué rollo Para ser honesto no recuerdo al 100% que es lo que pedí así que vamos a descubrirlo juntos Y también voy a estar buscando en la página que ustedes no están viendo pero voy a buscar en la página el precio de cada producto Así que comencemos Momo ¿Quién será lo primero que sacaremos el día de hoy? Como la caja de... Surpresas Surpresas Mira esta es una caja grande Ok Ok ya podemos ver qué es Por la figurita que tiene ahí Exacto Enfrente Y esta shot yo la pido wey me hace falta una en mi cuarto Mira yo creo que este producto lo pedí muy sabiamente porque creo que esas madres nunca está de más tenerlo Si mira tiene tres puertos USB un USB-C y varios contactos por la parte de atrás Tiene para el clavo y aquí tiene su botón de encendido apagado Muy bien y pues se siente de buena calidad el cable Se siente resistente La estructura No pues bien Miren yo me pedí esto específicamente con estos USB Porque creo que bueno tú tienes aquí luces también que se conectan con cable USB USB Entonces para no tener que estar utilizando un cuadrito o cargador de celular Directamente aquí voy a conectar los cables o esas luces Y ya no ocupo estos espacios de acá y los tengo libres Entonces es una buena recomendación que el Momo te da porque tu amigo soy También aquí tiene la luz LED para indicar Indicador ¿no? Que está encendido Sí está bien, está chido Ok Y este va por el precio de 126 pesos en la página Pero si ustedes aprovechan todos sus cupones y sus descuentos seguramente les puede salir Más bajo Más barato Mi querido Momo vamos con el último artículo de esta bolsa Siguiente producto, último Que bueno Que buena Les voy a ser honesto, esto se lo vi al setup de Momo y dije Eh no, por qué yo no, por qué yo no Y estamos hablando de un cargador inalámbrico para tenerlo en el escritorio y poner ahí tu celular Mientras estés transmitiendo, grabando o algo así Nice Uy mira Conexión USB-C Ya que todos los puertos se hagan universales, que se hagan de esta entrada por favor Pues ya, no, ya casi wey El nuevo iPhone Todavía no, todavía no El nuevo iPhone ya es así Entonces esto fue más como un gusto Todavía no sé si lo voy a poner a lo mejor al lado de mi cama o en el setup No estoy seguro Pero es algo funcional para no estar viendo qué pedo con el cable Y eso nomás llegas, lo pones y se acabó El precio de este cargador magnético está alrededor de los 100 pesos Aprovechen porque mínimo es un cable menos Nos vamos con la segunda bolsa de Temu Creo que aquí vienen más cosas, eh Se ve más masita Se ve más masito Así que Siente satisfactorio abrir esa bolsita, eh Oh no, es que pensaron Coquinos A primera vista Parece Parece Un termómetro Aná No sé Parece un termómetro para Para el recto Exacto Pero No Y ustedes dirán ¿Qué es esa mamada que te pediste, Moch? A ver Soy una persona que le gusta cocinar Entonces Siempre había querido Una báscula Para la cocina Pero necesitas poner la pila, mi rey ¿Cómo? ¿No es recargable? No, mi rey No, papito El papito Aquí se introduce la pila Y empieza Andele Tiene diferentes modalidades Para poder medir Yo lo pedí porque sobre todo Hago muchas infusiones de té Entonces para poner los gramajes exactos Bueno La cuchara eléctrica del Moch La neta Pues se ve Chida Yo la neta No sé cómo utilizarla No sé eso de los gramajes Les está mintiendo Vanda Pero Este producto Lo puedes encontrar Por la módica cantidad De 62 pesitos Esta cuchara Electrónica Para el cereal Mira Para que ya no te la pases leyendo La caja del cereal A ver cuántos gramitos Y vayas calculando Cuántos otros gramitos Ay sí Para eso sirve No, puede ser un buen regalo Para tu jefecita Para tu abuelita A ti mismo Si te gusta cocinar Compadre Siguiente producto A ver Vamos a ver Qué más sacas de la bolsa Este multiplicaron Como gremlins Tenemos Dos O sea Los mojaste Y salieron dos Exactamente A huevo Exactamente Y ustedes dirán Qué es esta madre Son unos audífonos In-ear Son dos pares De audífonos In-ear Para escuchar música Para jugar Para lo que quieras Yo ya he utilizado Esta marca Hace muchos años Porque Yo antes era un músico Muy profesional Que Pues utilizaba estos audífonos Para monitorear He tocado en varios lugares Como en mi cuarto En mi baño En la cocina En la sala Lugares muy importantes De aquí de México Entonces Pues estos audífonos Los utilizaba prácticamente diario Para ensayar Y para tocar en vivo Y también pues Cuando empecé a hacer streams de batería Los empecé a usar Pero Desgraciadamente Después de mucho tiempo Se desgastaron Y me duraron muchos años Y Vi este mismo producto En Temo Y dije Voy a pedir Y no uno Sino dos ¿Por qué? Te preguntarás eso Mi querido Momais Sí Porque los vas a sortear Y yo soy el ganador Exactamente Pedí dos Porque Mi amigo Momo Ya había visto Que utilizaba Aquí en su setup Unos audífonos De esos Pero se le habían descompuesto Y dije Oye ¿Por qué no Regalarle un salmón? ¿No te gusta oler Empaques nuevos? Claro Huele como a Es el mismo producto Como tal Solamente cambia El color Yo ya hice el unboxing Mientras estabas hablando Perfecto Perfecto Mi rey Aquí los tenemos Aquí los tenemos La neta Es un producto Esta marca Yo ya la he utilizado Bastante Y me gustó Muchísimo Igual les voy a mostrar Aquí en cámara de enfrente Vean estos Son estos en color Como ¿Qué será? ¿Cian? Sí Están bonitos Y los otros son Transparentes Aquí están Unos son para el Momo Y otros son para Miguelito La neta que Si eres una persona Que se la pasa en la computadora Estás viendo videos Trabajas O eres un creador de contenido Estos audífonos Te vienen de lujo Porque son súper cómodos La neta No estorban Te pones el cable por atrás Por enfrente Adentro de la playera Donde tú quieras Es un cable Relativamente normal No es tan largo Ni tan corto Pero yo creo que Para el alcance Que uno necesita Para estar frente A la computadora Es muy bueno Y son de buena calidad Una vez que los introduces En tus orificios De los oídos Pues la neta Se escucha muy chido Como les digo Yo los utilizo Principalmente para la música Y los compré Específicamente Para mis streams De batería Y de guitarra Así que pues ahí está Puedes elegir Entre dos tipos de cable Este que tiene micrófono Que está acá Que ahorita igual A lo mejor Ese se lo da a Momo O no sé Y el cable Que tenemos acá Que este no tiene micrófono Tal cual También puedes utilizarlos Como manos libres En tu celular O lo que quieras Y estos hermosos In-ear Que tenemos por acá Cada par Costó 174 pesos Una ganga ¿Por qué? Porque mi primer par Me costó mil pesos Y es de la misma marca Así que imagínense Cuánto me estoy errando Güey De la neta De todos los productos Que llevamos Nos llevamos más de mil pesos Si mis matemáticas No me fallan Son menos de mil pesos Güey Que puedes invertir Y ya llevamos unos cuantos productos La neta Saca el siguiente producto Quiero el grande Otra vez mal pensado ¿No me acordaba de esto? Funcionador de ¿De qué? Basura Ah Funcionador de basura Tenemos una aspiradorcita Nos podemos consentir De todas maneras Nos podemos consentir Está bien Como te consientes Con un descuento Exacto Descripción Están todos los códigos de descuento Y los links de estos productos Por si te interesa A ver Este me interesa probarlo La neta Porque mira Si no quiero Mostrarle a la banda Pero tenemos un teclado Muy puerco No estoy muy seguro Pero aparte de ser aspiradora Creo Creo que también Expulsa aire O sea como un Toplador Entonces creo Ahorita lo vamos a probar Vamos a ver Que tal funciona Yo lo compre Porque como bien dijo Momo Los teclados Los mouse Las computadoras en si El setup Es un lugar donde se llena mucho De polvo De basura De restos de comida Y una de estas cositas Nos ayudó para mantenerlo limpio A ver Una vez que ya lo armamos La neta le pusimos unas cuantas piecitas Todavía trae más refacciones De este lado Para que tú elijas El tamaño que más te guste Que más te embone Cada quien tiene sus necesidades Nosotros elegimos esta Un poquito más cuadrada Rectangular Con unas aspas Aquí así Para que raspe Para que raspe Que se sienta algo A la hora de que estés aspirando La vamos a encender un momento Y van a ver Cómo se escucha Ay wey Si te la voy a pedir Si está cargando Si La neta si le está quitando Todas esas basuritas Pelusas Pelos Basurillas Que se vayan adentro De tu teclado Con este La neta Es que las va a succionar Yo creo que No sé si se alcanza a ver Si mira Ya hay un poquito de basura De este lado Aquí adentro Las va metiendo Creo que ustedes no lo alcanzan A percibir Pero la neta Bastante bien Creo que ha sido La compra más inteligente Esta ha sido La más inteligente Tiene su cable USB Con su entrada Para que lo cargues Este no utiliza pilas Esto es muy bueno No como la cuchara Esa Pero Y ya Esta yo creo que Esta es una de las compras Más inteligentes Que se hizo En este pedido de tema La neta Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y el precio De este maravilloso dispositivo Está alrededor De los 300 330 pesos Yo creo que Está bastante bien Porque Es algo muy útil Una herramienta Que te va a ayudar A mantener tu PC Y tus componentes limpios Y en general Tu sala Tu cama Lo que sea Así que 10 de 10 Vamos con el siguiente Producto Mano santa ¿Qué tenemos aquí? No tengo idea Que sea Así que vamos a abrirlo Viene madre Adiós Viene madre Oh Mira Nada más Que tenemos Aquí Tenemos Unos Joy-Cons Para El Nintendo Switch Porque Pues Nunca está de más Tener unos Joy-Cons Extra Que gran color Que gran color Son los de Splatoon Son los de Splatoon Son los de Splatoon ¿Qué? Tres Aquí están Estos diseños Guapérrimos Que Pues Vamos a tener Que probarlos Con el Nintendo Switch Ok Embran muy bien Fácil y sencillo Ok Creo que traen pila Sincronizado A tal cual Todo Sincronizado Ya los tenemos Por acá Voy a salir Perverso Funcionando Todo está calando Al 100% Es una compra Muy Pero muy buena Ya que Nunca está de más Tener Joy-Cons Extras En tu casa Para cuando invites A tus amigos A jugar El Mario Party Para jugar El Mario Kart O el Super Smash O simplemente Si estás tú solo Pues conectar Controles extra Para no sentirte Más bien Para sentirte acompañado Así que Ahí lo tenemos Y aparte Se ven bien chingones Y lo mejor de todo Es que funcionaron A la primera Por si tenías duda Ahí está Ahí está funcionando Plug and Play Plug and Play Ahora Algo muy importante Con este producto El precio Los Joy-Cons Normalmente Están a un precio Más o menos Estratosférico 1600 pesos Mínimo No es cierto Hasta 2000 pesos Hasta 2000 pesos Y más si son De estas versiones Como exclusivas Personalizadas Ahora Aquí en Temu Lo adquirí Por nada más Y nada menos Que 294 pesos No es Ni si ¿Qué sería? El 10% A lo mejor No sé cuánto sería El porcentaje Pero es Nada Es más Es menos de la mitad De precio Así que Imagínense Yo con esto Estoy más que seguro Que voy a seguirme pidiendo Joy-Cons Para tener de repuesto Y para jugar Con mis amigos Así que Una excelente compra Diría yo Yo también creo que Podría decir que Es de las compras Más sabias Y que Estamos ahorrando más Me sigo quedando con la cuchara Vamos con el siguiente producto Siguiente producto Tenemos aquí Esto es muy útil Otra vez Para los creadores de contenido Que siempre necesitamos De luz Luz Y más luz Aquí tenemos Un flash Con su entrada cuadradita Y también de rosca Para que la podamos poner Justamente En la cámara Que nosotros querramos La mayoría de las cámaras Tienen este tipo de entradas Yo creo que hasta las GoPro O si no tienen accesorios Para que lo puedan poner En la parte de atrás Tenemos todos sus niveles De cosas de fotografía Que yo la neta no les sé Yo nada más le prendo Y mira Ya tenemos luz caliente Me deslumbró la neta Eso significa Que tiene una muy buena intensidad Eso también te puede ayudar Si no lo quieres usar En tu cámara También lo puedes poner En alguna parte del cuarto Para hacer luz de fondo O una bichipari Es una excelente luz de relleno Creo que esta fue la razón Por la cual yo la pedí No tanto para usarla en la cámara Sino para tener luz de relleno En mis streams Y creo que funciona bastante bien Ilumina muy bien Y creo que me va a pedir Otra 5 También podemos aumentar Y nos vemos así La neta creo que Bastante bien Es un cable Tiene entrada para cargada Cable USB tipo C El precio de este aparatito Iluminador de caritas hermosas Es nada más de 250 pesos Una ganga Para este cuadrito Lleno de amor Y lleno de luz Para que te ilumine Tu carita hermosa En tus videos En tus streams O simplemente Cuando te la estés Vamos con el penúltimo producto Que el cual es Date, date Como magnate Algo más para Nintendo Switch Porque muchas cosas Nunca es suficiente Tesorios en Temu Para Nintendo Switch Son gomitas Para tus Joy-Cons O controles en general Como por ejemplo Nosotros vamos a ponerlos En los Joy-Cons De mi querido Momo El cual nomás Lo tienes que poner Y ya está Plug and play Y otra vez Plug and play Y esto es para que No se desgaste Tu control Como tal Tu Joy-Cons Del control Y con eso Sea más duradero Incluso Hay algunos Joy-Cons Que pierden el agarre Muy rápido Y con esto Pues lo mantienes Un rato más No la neta Aparte estos Tienen textura Tienen como unos agarres Que con O sea con los dedos Es mucho más fácil De manipular Y así ya no se te resbalan Los dedos Si estás en unas partidas Del Forty Nighty La neta No vas a perder la mira No se te va a resbalar Vas a snipear A todos Exacto Y me pedí varios Me pedí dos paquetitos Que cada paquetito Vienen cuatro Porque lo voy a poner En los Joy-Cons Que también venían Aquí en el paquete En mi control de Playstation En los de Nintendo Switch Etcétera Etcétera Así que Pues creo que también Es un accesorio Muy económico Que el precio es de El precio de estas gomitas Es nada más y nada menos De 15 pesitos La bolsita 15 pesos 15 pesos Te los gastas yendo A la tiendita por unos chetos Así que mejor Compra estas gomitas Para tus controles Y es momento De que vayamos Con el segundo artículo El cual Es algo muy necesario Pequeñito Pequeñito Pero indispensable 256 gigas Exacto Miren Los que tenemos Nintendo Switch Sabrán Por qué Lo adquirí El Nintendo Switch Tiene una memoria Si es el Nintendo Switch Viejito Es de 32 gigas Y si es el nuevo Es de 64 gigas Si mal no recuerdo El punto es Que uno que juega Bastantes cosas Quiere tener Más Más poder Entonces Esta es una memoria Específica y dedicada Para Nintendo Switch Que obviamente La podemos utilizar Para todo Esto lo podemos utilizar Para todo O sea también sirve Para fotos Para cámara Y esto Pero 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 Es un 4K Ultra HD Que se supone Que esta memoria Tiene las características Necesarias Para la lectura Y escritura Para videojuegos Así que Por eso Es dedicada Para mi Nintendo Switch Para almacenarlo Y que esté todo got Y porque Ya no aguanto más Vamos a ponerla Ya Aquí tenemos Mi Nintendo Switch Que por cierto Ahora que recuerdo Vamos a seguir utilizándolo Aquí En este video Pero Vamos a ponerle La memoria Momais Puro power mexicano No se si Quería hacer un unboxing Tan desquiciado Como este Tan insano La insanidad Es parte De este unboxing Pero me invitaste Y este soy yo Exacto Esperemos Que todo bien Una vez instalada La memoria Y reiniciando la consola Aquí podemos ver Que tenemos La tarjeta micro SD De 245 GB Porque Pues la misma Memoria Tiene Como ciertos archivos De lectura Y escritura Y por eso No son los 256 como tal Te caben un chingo de juegos Si Juegos va a tener De sobra cabrón Así que ahí está Y esta Esta memoria Exactamente la que yo pedí De 256 GB Está en 430 pesos Pero Unas 3 Cabe destacar Que Ustedes dirán Son 500 pesos Casi 500 pesos 430 pesos Es mucho dinero Pero para una memoria De esta cantidad De almacenamiento Está Regaladísimo Hay otras opciones Hay en la página Que ustedes pueden Scrollear Pueden buscar Que están más económicas Yo pedí esta Porque fue la que me gustó Y ya está Así que Vamos con el siguiente Producto Y hablando De la Switch Miren nada más Que tenemos aquí Tempered Glass Para la protección Para la protección De nuestra pantalla De Nintendo Switch Que obviamente Hace falta Exacto Siempre mantenerlo Protegido Oh Son dos Matanga Dijo la changa Son dos Para ser honesto Bueno En mi Nintendo Switch Anterior Lo tuve protegido Desde el segundo uno Pero cuando me compré La Nintendo Switch OLED Me valió un poco madre Y no le puse protección Así que En Temu Vi la oportunidad De adquirir esto Para mi pantallita Así que ¿Estás listo para experimentar? Bueno Eso lo vas a hacer tú Yo no lo voy a hacer Momo va a poner Esto es para limpiar La pantalla como tal Está muy chingón Que viene con todo su kit Viene con todo el kit Exacto Viene con todo el kit Pantalla protegida TARAN Pantalla protegida Check Exacto El precio de estas micas De cristal templado Para Nintendo Switch OLED O del Nintendo Switch normal Están alrededor De los 60 pesos Va a variar mucho O va a subir el precio Dependiendo el paquete Porque hay paquetes De dos O de tres Pues ustedes eligen El que más les Pero por menos De 200 pesos Estas protecciones Güey La neta Siguiente producto Bolsita de Temu Ah Secreto Te lo manda el patrón Te lo manda el patrón Eso sí es secreto Güey Tiene pinta de ser como Algún accesorio de Nintendo ¿Algún accesorio de Nintendo? O sea ya van dos Un tercer accesorio de Nintendo Una base Ah no Ah Miren Miren Bro Algo Algo para mi setup Es algo Que todo setup Puede Puede jalar Estas cosas son súper útiles En todos los setups ¿Qué es esto? Esto es un splitter O es un divisor O multicontacto USB yo le diría Para los que no somos expertos En tecnología Simplemente nada Vas a conectar Cualquier dispositivo USB Lo vas a activar Lo vas a desactivar Porque obviamente Hay algunos que se quedan Encendidos Mientras los tengas conectados Para que eso no pase Vas a oprimir este botoncito Y se va a apagar Aquí algo muy importante Que muchos debemos De tomar en cuenta Y por esto pedí Este en específico Es que dice High Speed Porque hay muchos Hay muchos multicontactos Que no transmiten Muy rápida la información Y cuando es algo sencillo Una USB con fotos Y así no pasa nada Pero cuando estamos hablando De dispositivos Como un mouse inalámbrico Algún teclado A lo mejor una cámara O algo así Es más importante Así que ojo con esto Creo yo Creo que prenden aquí Las lucecitas Dependiendo si está apagado Debe ser Yo creo que sí Esto debe tener algún indicador Aquí tenemos los indicadores Prendelos por favor Momais No sé si se alcanza a notar Un poquito ahí Claro que se nota Ahí está Ahí se ven Cómo están iluminándose Ahí está Bien Ahí se ve Cómo sí están funcionando Y qué tienes activado Y qué no La verdad Esto lo hice porque Los cables de contenido Normalmente tenemos Un chingo de cosas En nuestro setup Conectadas a nuestra computadora Y a veces las USB No nos alcanzan Los puertos USB De nuestra tarjeta madre No nos alcanzan Así que Uno de esos multicontactos Te puede salvar la vida El precio de este artículo Es de 77 pesos Menos de 100 baritos Exacto Y te puede salvar la vida Hay de diferentes colores Así que Pues búscalo Chécalo Y agrégalo A tu setup Ha llegado el triste momento Para el último objeto Lo hicimos muy rápido Pero fueron demasiados productos Aquí tenemos unos audífonos Inalámbricos Porque Pues yo utilizo Muchos audífonos Cuando voy al gimnasio Y pues ya eso De tener los cables Y eso que podría estar Utilizando los inir Que les mostré hace rato Pero estos Pues son inalámbricos Para que no te esté molestando Y pues también Uno nunca sabe Para cuánto Los mamastrosos Vienen con todo Y su cajita Exacto Pero no es cualquier cajita Según yo Tengo el recuerdo Que esta cajita Tiene como una especie De pantallita Donde te muestra La carga De tus audífonos Oh my god Vean eso Están muy bonitos La neta Están muy chingones Se ve luego Luego la calidad Ya vi la pantallita Que les estaba mencionando Ahorita Aquí está Tenemos los dos airbots Ya prendí Ahí está Ok Be loud Be proud Soy yo Eres tú Soy yo Soy ruidoso Y orgulloso Oh bien Bien eso Ruidoso y orgulloso Ruidoso Vean bien La neta está muy chingón Está muy chingón No mames Y bueno Aquí tenemos Como les decía Que tal tu porcentaje De batería Tiene el dispositivo En la cajita Como tal Que eso también Nos va a ayudar A cargarlas Y también En cada airbot De acá Aquí desconectamos uno Y ya lo volvemos a poner Y ahí está Como cargándolo Como tal La carga en general Que tiene el dispositivo Es de 84% ahorita Y en la parte de acá Tenemos dos maneras De conectarlo Con USB normal Y con Es micro USB esto Sí Es un micro USB Micro USB Aquí lo tenemos También vienen con Unas gomitas adaptadoras Para cada oído Por si acaso Porque pues uno nunca sabe Mira Yo les iba a decir Como se me ve Pero pues ni siquiera Se me ve Con el pinche pelo Que tal Pero ahí está ¿Eh? ¿Qué hubo? Creo que Tiene buen agarre No te creo El precio De estas madres No te creo No te creo Yo les dije Desde un principio Que íbamos a encontrar Artículos muy perros Y que la neta Iban a costar Una baba No te creo No te creo Diles Diles cuánto cuesta Por la módica cantidad De no cien No noventa No ochenta Setenta Pesos Setenta pesos Si te llevas Unos audífonos Inalámbricos Con la calidad Que acaban de ver Con la pantallita Bra ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y eso Es el precio de ahí Todos los precios Que les dijimos Es el precio Que está ahí En la página Sin meterle nada más Aparte Usted Puede Adquirir sus productos Con más Bajo precio Porque en la descripción Les voy a dejar El código de descuento Que pueden utilizar Y se van a llevar Todos los productos Regalados Casi casi Temu nos está Regalando los productos Casi casi Así que aprovechen Vayan Y pidan con confianza A como les mencioné Me llegó en un par de días En unas semanas Ustedes pidan Con confianza También Momo Ya ha pedido de Temu Eso ya me suena A amenaza Así que ya es momento De que nos retiremos Compañeros Es momento de que nos retiremos Sin antes recordarles Que dejen su hermoso like Y suscríbanse Si no están suscritos Porque a mí me gustaría Y me encantaría Seguir haciendo Este tipo de unboxings De Temu Seguir pidiendo Objetos random Objetos para mi setup O objetos para el uso diario Como la cuchara Vamos a hacer énfasis Como la cuchara Y estar solo mostrando Ustedes Así que por favor Dejen su like Comenten Que productos Deberíamos de probar Que productos Deberíamos de pedir Momo y yo Para seguir trayendo A este canal Y mostrárselos A ustedes Así que Nos vemos en un próximo video Pero bueno Yo soy Moch Y él es Momo Nosotros nos despedimos Muchas gracias por todo Nos vemos En un próximo Abre la boca Abre la boca Video Adiós